En rechazo a los hostigamientos y a los diversos actos violentos a los que son víctimas las personas del Cauca, pues se espera que hoy más de 4 mil personas participen en una gran jornada por la paz, a la que también asistirán 14 alcaldes y 5 gobernadores. En un par de horas ya se estarán reuniendo el primer grupo en el Parque Central de Caloto, de allí irán hasta Santander de Quilichao y finalmente mañana terminará esta movilización en Villarrica. Allí se reunirán diferentes comisiones por la paz, quienes elaborarán un documento regional que será presentado al gobierno nacional. Preocupados por el aumento de casos de matoneo en las instituciones educativas de Cali, ayer se realizó el encuentro de personeros estudiantiles en la que participó la personería municipal y más de 200 representantes de los colegios. Al final de la reunión se concluyó preparar a los personeros estudiantiles sobre el tema, crear una red de personeros e iniciar una campaña publicitaria para que las víctimas denuncien a sus agresores. Según la Oficina de Menor y Familia, cada día se reciben al menos cinco quejas por salón de clases, siendo las agresiones verbales y físicas, humillaciones y amenazas el origen de las denuncias. Un duro golpe le dieron las autoridades a las bandas dedicadas al microtráfico y fueron varios procedimientos los que permitieron que las autoridades hicieran estas incautaciones. La primera se dio en la vía Paila Armenia, que tenía una procedencia del valle, y allí la policía encontró 36 bultos de marihuana. La segunda fue en la vía Cali Media Canoa, donde se incautaron más de 36 kilos de marihuana tipo Crippin, y en la vía Santander de Quilichao se descubrieron más de 600 mil dosis de marihuana, que además están avaluadas en cerca de 92 millones de pesos. En total fueron capturadas cinco personas. Rechazo absoluto, repudio e indignación en todo el pueblo colombiano fue la forma como el gobierno nacional calificó las declaraciones del diputado de Antioquia, Rodrigo Mesa, tachándolas de irrespetuosa. Por su expresión irrespetuosa contra el departamento del Choco, el funcionario podría ser sancionado. De acuerdo a un balance de las autoridades, desde el mes de marzo hasta la fecha, las lluvias han dejado cerca de 5 mil damnificados en el Valle del Cauca. Mientras que 900 familias de Restrepo y 60 de Vige se vieron afectadas por pérdidas de viviendas, cultivos y vías, 57 más de Juanchito serán reubicadas hacia la vereda Cauca Seco en Candelaria por riesgos de inundación.